No son de nada, por más coordenadas que tengan no llegarán El único que la city controlará Alante de mí nadie podrá coronar Ya, ya, ya yo me guillé Tranquillao porque la segunda ya la envié La primera vuelta y tracking la coroné Me convertí en lacone y no desesperé Yo coroné los tracking, eso que yo no tengo un flow de chipuero Tengo barberos que me hacen los cortes como la grasa y en calero Cuando yo era rapero, mataba yo pila de cuero Ahora me llueve en los culos trapeando con un flow de tarjetero No me interesa quien me publique, tampoco interesa quien me critique Siento eso mejor de aquí salpique, se está buscando que ustedes lo piquen Los team matando en varios repiquen, haciendo que ustedes se mortifiquen Mi ganga fuma la pipela ni que, y ustedes toditos cogiendo piquen Porque dicen que yo no estoy puesto Y pa' la guerra siempre estoy dispuesto Pago doble si yo no lo acuesto Son insectos que yo lo aplato en el concreto ¿Cuál es su movie? Digan, ¿cuál es su movie? ¿Cuál es su movie? ¿Cuál es su movie? ¿Cuál es su movie? Digan, ¿cuál es su movie? ¿Cuál es su movie? ¿Cuál es su movie? Dicen que yo tengo el flow de Tali En par de años compro el Ferrari Tengo una modelo que viene directamente en un jet privado de Cali Con la barriga llena de perco Y también de Mali El 4-7 activo pa' cuando llegue el Fede Alba del rally Dicen que pichean Y ninguno pichean No sé de qué alardean Alante de mí, ninguno traquean Su movie se la veo fea Mi gente a ustedes lo rodean Cuando siente el impacto de bala Fueron los francos de la azotea En este juego me robo el balón Ari lo espera y es con el cañón Al que cruce la puerta a mi nombre Ariwan Vuelan el milón Porque la movie ya la tengo en play Me traigan palomitas de cine En esta vuelta pa' nadie hay break Hay and the boss de Tigere Machines Que por Fede me hacen clonaciones Trazando con mi ganga como debe ser Ustedes quieren tener to' mis conexiones Sin dura par de horas sentado frente a una PC ¿Cuál es su movie? Nigga, digan cuál es su movie ¿Cuál es su movie? Nigga, digan cuál es su movie ¿Cuál es su movie? Nigga, digan cuál es su movie ¿Cuál es su movie? ¿Cuál es su movie? Como Paquitín recuerda que en mi coro aquí Todos damos tiro Te hacemos unos movies más largos Que las que le hacen a rober delirio Tengo una fosa común llena de contra y cantos Y yo mismo lo tiro No te metas con esta maldita bestia que tu vida Está en un hilo porque En mi ganga o sea Y todos te capean Nos corremos con water que cuando lo suben Y una vez chotean La movie que hacemos en la calle Simplemente no es pa' que usted la vea Cuando se mencione mi nombre en los barrios Es pa' que la crea Porque la movie yo la tengo en play Ustedes traigan las palomitas de cine En esta vuelta pa' nadie hay rey Allá de vos de todos estos tigueres machines This is the fucking bitch El 27 de mi bloque, nico La maldita bestia La maldita bestia